El técnico de Tigre, un partido difícil donde capaz que el empate hubiese sido un resultado justo Sí, sí, sabíamos que iba a ser así porque tiene buenos jugadores bajaron varios jugadores de primera pero una lástima porque arreglamos el primer tiempo, hicimos las cosas bien y bueno, en esta divisional no paga cara, no en el segundo tiempo se mejoró se creó un par de situaciones obres para poder empatarlo pero no pudimos concretar Aún así, luego de la pretemporada se sacó un gran rendimiento hoy pese a que no se pudo conseguir resultado ¿Algo para sacar de cara al resto de fechas que quedan del torneo? Sí, sí, hicimos una buena pretemporada pero bueno, hoy más allá del resultado, el segundo tiempo se jugó bien sabemos que todavía faltan 7 fechas más que tenemos que empezar a sumar de a 3 y queremos clasificar entre los 4 pero lo más importante sobre todo, el resultado nosotros queremos que los chicos jueguen bien, intenten jugar pero bueno, uno quiere ganar siempre uno está caliente porque se regaló el primer tiempo pero bueno, hay que seguir trabajando como te dije recién, todo recién empieza y nuestro objetivo es que los chicos intenten jugar bien un rival de los que son candidatos pero se muestra que el torneo es muy parejo porque un día estás en mitad de tabla, ganás y ya te prendés al lote de los líderes como le pasó a Atlanta Sí, seguro, seguro, nosotros sabíamos que iba a ser grave hoy porque si ganábamos, lo perdíamos hoy entre los 4 pero bueno, te voy a repetir es un nacional, un campeonato duro que cualquiera puede ganar a cualquiera es parejo así que bueno, hay que seguir trabajando ahora viene de EFE y bueno, a buscar los 3 puntos como siempre e intentando jugar mejor Por último, viene de EFE ¿Qué se puede sacar de aprendizaje de este partido para lo que quedan en las demás fechas? No, sabemos que no hay que entrar dormido que si entra de esta manera como pasó en el primer tiempo te hacen un gol no hicimos bien las cosas ramamos muchos pases pero bueno, hay que estar tranquilo me gustó la actitud del segundo tiempo que prácticamente no nos partieron al arco tuvimos varias situaciones pero de lo que se aprende y bueno, hay que estar concentrado los 90, 95 minutos y nosotros por entregar el primer tiempo o entrar mal perdimos el partido ¿no? Muchas gracias